¿Qué es el profeta Miqueas? 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 En nuestras propias camas, dice, es una forma de decir, en nuestro propio interior, en nuestro propio egoísmo, buscamos simplemente aquello que a nosotros nos convenga, aquello que nosotros queremos. Ustedes saben que la misma palabra corrupción justamente está indicando con respecto a la comunidad. La corrupción existe en vista también de la comunidad. Corrompemos, quiere decir que vamos corroyéndose, dice, ¿verdad? O sea, vamos pudriendo a eso que está en torno a nosotros. Esa es la corrupción. Y me parece que eso ha entrado bastante, hasta el tuétano casi, en nuestra cultura lastimosamente. ¿Desde dónde vamos a poder cambiarlo? Y aquí está. Desde la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo Miqueas, que salgamos de esa situación. Estamos perdidos, dice Miqueas. Así no tendrás a nadie que distribuya la tierra en la asamblea del Señor. Es decir, esa herencia que el Señor nos regala. Ya perde patas y dice, ¿verdad? Cuando llegamos a la corrupción, perdemos nuestra propia identidad de hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y podamos salir de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es corrupción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.